hola a todos y bienvenidos a mi canal para los que todavía no me conocen yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles una enseñanza de parte del señor una enseñanza que me ha entregado el señor para impartirle en este día de hoy la cual tengo aquí preparada y el título de esta enseñanza corresponde a el pago de los diezmos el pago de los diezmos algo muy importante en la iglesia del señor como todo lo de dios que es importante bueno si tiene una biblia hágase con ella yo tengo la mía reina valera 1960 si no la tiene la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de dios no es ningún obstáculo para que usted pueda escuchar la palabra y cuando usted pueda se puede hacer de una biblia en caso de que no la tuviera bueno yo tengo el resumen hecho aquí en el ordenador vámonos a ir vamos vámonos a génesis génesis principio de la creación génesis 14 capítulo 14 y en los versículos son desde el 18 hasta el 20 14 desde el 18 y hasta hasta el 20 vamos a hacer algo muy importante antes de dar comienzo a la lectura de la palabra de dios vamos a presentarla al señor la palabra de dios la leemos en el nombre de jesús y honramos al padre al hijo y al espíritu santo de dios y la gloria es de dios génesis 14 18 al 20 ahora sí el pago de los diezmos melquisede bendice a abraham a este título corresponde las escrituras de los versículos 18 hasta el 20 entonces melquisede rey de saler y sacerdote del dios altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea abraham del dios altísimo creador de los cielos y de la tierra 20 y bendito sea el dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio abraham los diezmos de todo amén aquí vemos en el comienzo en el principio de la creación como el diezmo está mucho antes de la ley ya mucho antes de la ley vemos como el patriarca abraham entregó lo diezmo de todo a melquisede rey de salén entonces sacerdote del dios altísimo sacerdote del dios altísimo vemos como él le entregó lo diezmo de todo o sea de todo que de todo el botín de todo de de todo lo que lo que había encontrado no cuando estaba cuando estaban combatiendo con los enemigos bueno aquí podemos ver que el diezmo es antes de la ley el diezmo estaba antes el diemo no ha venido después sino que es antes y lo vamos a ir comprobando con las escrituras porque hay personas que dicen que el diezmo fue la ley y que ya la ley fue quitada aquí vemos que el diezmo desde antes de la ley ya existía vamos a continuar génesis capítulo 28 el versículo es desde el 20 hasta el 22 esta escritura corresponde en dios de dios aparece a jacob en vez y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre jehová será mi dios 22 y esta piedra que he puesto por señal será casa de dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti amén aquí vemos como jacob también apartó el diezmo para el señor amén o sea que el diezmo es desde antes de la ley amén el diezmo no ha sido con la ley sino que ya desde antes amén los hijos de dios diezmaban a dios a dios tenían ese agradecimiento de diezmal le dio de todo lo que conseguían amén vamos a continuar ahora vamos a irnos a g esodo 23 es todo capítulo 23 versículos el versículo es el 19 las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de jehová tu dios no guisarás el cabrito con la leche de su madre bueno el énfasis está en las primicias de los primeros frutos de tu diezmo traerá a la casa de jehová tu dios amén es algo que dios ha impuesto desde antes de que se traiga de lo primero que nosotros encontramos se le dé a él la primera parte como primicia la primicia esodo 25 1 esodo capítulo 25 20 el versículo es el 1 el versículo es perdón el versículo es el 2 día los hijos de israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda como se debía de tomar esta ofrenda de voluntad de corazón amén o sea que nos enseña el señor que que no que no es que o sea no es que el diezmo se te va a poner una pistola o para ofrendar una pistola no sino de voluntad y de corazón amén vamos a continuar ahora vamos a entrar a deuteronomio vámonos a deuteronomio deuteronomio 14 14 versículo 22 14 el versículo 22 la ley del diezmo desde el 22 hasta el 26 la ley del diezmo aquí ya entra la ley del diezmo pero vemos que de forma natural desde antes ya se diezmaba amén la ley del diezmo indefin indefin efectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año y comerás delante de jehová tu dios en el lugar que él ecogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y la primicia de tus manadas y de tu ganado para que aprendas a temer a jehová tu dios todos los días amén aquí vemos como el señor pone la ley del diezmo para que para que temamos a dios todos los días o sea para que reconozcamos amén que nosotros dependemos de él que él no ha dado la tierra no ha dado todo para trabajar entonces nosotros en agradecimiento le damos la primicia lo primero el diezmo es la primicia es lo primero antes de irnos a pagar luz a pagar agua apartamos el diezmo apartamos lo primero para el señor amén vamos a continuar y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por por estar lejos de ti el lugar que jehová tu dios hubiere cogido para poner en él su nombre jehová tu dios te bendijere amén donde vamos llevamos el diezmo donde está el nombre de dios donde se predica la palabra amén entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano amén si no tuviera un lugar donde ir que fuera muy lejos que dice el señor entonces lo venderá y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que jehová tu dios escogiere y darás el dinero de todo lo que deseas por vaca oveja vino por sidra por cualquier cosa de que tú desearás y comerás allí delante de jehová tu dios y te alegrará tú y tu familia aún vemos como lo que no no tenían para ir a un lugar aún vemos como el señor le dice pues entonces vas a ir a un lugar que te voy a mostrar y vas a comprar tus necesidades lo básico y te vas y vas a comer y te vas a alegrar delante de mí amén aquí vemos la generosidad del señor amén usando el diezmo que nosotros mismos le damos a él él mismo no es como si no se no devolviera para atrás amén por la obediencia vamos a continuar de terronomio ahora el 14 versículo 28 a fin de cada tres años sacará todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades vemos como el diezmo persiste como persiste el diezmo es muy primordial para dios es algo muy importante que nosotros tengamos esta obediencia de diezmar a dios amén vamos a continuar ahora no vamos a ir a neemías vamos a buscar en el índice para ir más rápido neemías el capítulo es el diez capítulo diez y el versículo es el 37 y el 38 los versículos 37 y 38 que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro dios el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas reciban la décima de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aaron con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro dios a la cámara de la casa del tesoro amén aquí vemos en neemías aún como predomina el diezmo sigue predominando que el pueblo diezme a dios amén y como el diezmo se usaba para la casa de dios para el servicio de la casa de dios amén neemías continuamos en neemías ahora el capítulo 12 y el versículo es el 44 porciones para sacerdotes y levitas en aquel tiempo perdón en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas de las primicias de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades de las porciones legales para los sacerdotes y levita porque era de gran gozo de grande gozo de grande perdón de grande el gozo de juda con respecto a los sacerdotes y levita que servían que hacían los sacerdotes y levita servían amén porciones para sacerdote y levita vemos como el señor usa lo que el pueblo le lleva lo que el pueblo le da voluntariamente el señor sostiene a sus ministros sacerdotes y levita en el antiguo testamento amén y usted dirá hay muchos que dirán sí pero eso era en el antiguo testamento que dios lo hacía vamos a ir probando por las escrituras como el diezmo nunca ha sido quitado y como los que ministran al señor se sostienen de lo que el pueblo le da voluntariamente a dios vamos a continuar neemías 13 perdón neemías capítulo 3 ahora el capítulo es el 13 y el versículo es el 5 y le había hecho una gran cámara en el cual guardaban ante las ofrendas y el incienso los sustencilio el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levita a los cantores a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes amén ya ve como dios usaba lo que el pueblo le llevaba para sustentar a sus ministros amén y también el 12 que lo he dejado en el 44 vemos como se tenía que dar luego ellos tenían que los levita llevarían luego ellos tenían que dar el diezmo de los diezmo o sea de el diezmo que le dan que ellos recibían y ahí yo también tenían que diezmar amén vamos a continuar o sea que ningún ministro de dios se queda sin diezmar esto va esto es una cadena usted diezma pero ellos también tienen que diezmar amén ahora vamos a seguir continuamos en el en nemia continuamos en el 13 e hicimos el 5 ahora vamos a hacer el versículo los versículos 11 y 12 entonces reprendí a los oficiales y dije porque está la casa de dios abandonada y los reuní y los puse en sus puestos y todo juda trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes como estaba la casa de dios estaba abandonada amén entonces ellos diezmaron parece como que se habían descuidado amén entonces llevaron el diezmo amén vamos a continuar vamos vámonos ahora a malaquías un versículo muy usado para para enseñar acerca del diezmo mal aquí es un versículo que se usa mucho para enseñar acerca de los diezmo mal aquí hace capítulo 3 del c desde el 6 hasta el 12 vamos a estar leyendo el pago de los diezmo porque yo jehová no cambio lo primero que quiero hacer énfasis porque yo jehová no cambia me en que significa que el señor es el mismo hoy y siempre amén el señor no no tiene cambio en el señor no hay no hay cambio ni sombra de variación amén por esto hijos de jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis amén pues ellos se habían faltado aquí vemos como en neemía ellos se habían descuidado con el diezmo y llevaron el diezmo a la casa de dios la casa de dios estaba descuidada amén así dice la palabra volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho dios de los ejércitos más dijiste en que en que hemos devolvernos amén ellos se habían devuelto de diez mal es muy importante porque en neemía lo vemos como ellos se habían devuelto de diezma y de aquí en malaquía lo confirma volveos se habían devuelto de cumplir la ley del diezmo amén volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho jehová de los ejércitos más dijiste en que hemos devolvernos robar al hombre a dios amén esta es la pregunta que hace el señor pues vosotros me habéis robado amén dijisteis en que te hemos robado en vuestro diezmo y ofrenda el pueblo se había vuelto de diez mal el pueblo no lo estaba cumpliendo en neemía en neemía en los versículos anterior que hemos hecho neemía capítulo 13 versículos 11 y 12 vemos como la casa de dios estaba de cuidada el pueblo no estaba diezmando y aquí vemos como en malaquía el señor le dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros amén robará el hombre a dios o sea que no diezmarle a dios es un robo se le está robando a dios porque es un mandamiento de entregarle a dios la primicia lo primero el diezmo amén entonces en que te hemos robado en vuestro diezmo y ofrendas amén en algo que ellos pensaban si yo quiero diezmo si yo quiero ofrendo pues le estaban robando a dios así en este tiempo hay muchas personas que dicen el diezmo no es obligatorio esto era para el antiguo testamento venimos con las escrituras desde desde el comienzo desde la creación desde génesis y podemos ver cómo el señor como habrán entregó los diezmos como jacob le prometió los diezmos al señor o sea el diezmo sale de la ley es antes de la ley el diezmo está establecido desde un comienzo amén entonces en malaquía robará el hombre a dios volveos a mí y yo me volveré a vosotros el pueblo se había devuelto de cumplir este mandamiento tan importante y hoy en día hay muchas personas que se han devuelto de diezmal porque alguien le ha dicho eso era antes amén vamos a probar cómo en el nuevo testamento el diezmo continúa hasta que estemos en esta tierra el diezmo va continúa y va a continuar si alguien lo deja de continuar amén esa persona se ha devuelto porque ha escuchado algún mensaje que no viene de parte de dios amén entonces se puede devolver o no lo quiere dar no lo entiende todavía amén vamos a continuar malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda toda me habéis robado amén cualquier que hizo dios les maldijo malditos sois con maldición o sea estáis bajo maldición porque no es tanto que dios le maldiga sino que al no que al ello dejar de obedecer a este mandamiento yo mismo se ponían se establecían bajo maldición robándole o sea dios lo acusa de ladrones son ladrones robándole a dios a quien a dios porque dios instituyó este pago amén por ejemplo usted usted paga la factura de la luz que le va a pasar si usted no la paga también le va a llegar un tiempo en que le van a denunciar amén porque usted no ha pagado amén usted se ha robado la energía pero usted luego no ha pagado si dios le da la primicia usted le da todos los frutos amén le da todo para que viva la bendice o lo bendice entonces usted la primicia lo primero no se lo entrega a dios entonces usted si usted no le está entregando a dios todo esto desde el principio que está haciendo robando igualmente que en lo físico amén vemos como si usted deja de pagar la luz y o de pagar la luz el agua lo que tenga que dejar de pagar amén que sea impuesto a pagar que le van a decir que usted ha robado usted se ha robado la energía y usted no ha pagado usted se ha robado ese dinero amén perdón entonces vemos como no diezmar es robar lo dice la mujer que soy no está en la escritura amén vamos a continuar trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probame ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo amén trae los diemos al alfolí donde a la casa del señor donde nos congregamos donde nos reunimos donde dios tiene su palabra donde dios le ha dicho que usted ahí se congregue y haya alimento en mi casa amén o sea que no falten necesidades en mi casa amén porque ya ves que la casa estaba abandonada porque con el diezmo si las ofrendas amén los ministros se silben amén para los que ministran al señor se silben para sus necesidades amén para todo lo que tenga que ver con la casa de dios amén y que haya que no le falte a mi ministro alimento que mi ministro no tengan que padecer que mi casa no tenga que padecer que mi casa no tenga que ser una ruina traerme porque yo a vosotros os bendigo amén y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde amén o sea cuando usted no entrega el diezmo bajo maldición robando cuando usted lo entrega bendición amén le viene bendición al contrario que si no lo hace le viene maldición amén reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vi en el campo será estéril dice jehová de los ejércitos pues todo esto es por la maldición amén cuando la persona no estaban diezmando amén y ahora sucede lo mismo que le sucedía le venía maldición amén reprenderé por vosotros al devorador al que le devoraba lo que lo que ellos hacían se le devoraba se le consumía usted escuchaba alguna vez mencionar a ese dinero se volvió sal ese dinero se gastó ese dinero fue sal y agua el devorador amén dios lo de lo lo destruirá por nosotros y los frutos de la de la tierra ni vuestra bien el campo estará estéril la tierra no iba a estar estéril le iba a dar provecho a mí en 12 y todas las naciones dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice jehová de los ejercios todas las naciones que iban a decir bienaventurados y decirles está yendo bien a esas personas porque porque estaban cumpliendo estaban cumpliendo con el señor amén vamos a continuar salimos de malaquías y ahora vamos a entrar a mateos mateos 23 23 capítulo 23 versículo 23 y el versículo es el 23 esta escritura corresponde en jesús acusa a escriba y fariseos el 23 versículo 23 yo voy a hacer énfasis en el 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócrita porque diezmai lamenta y el eneldo y el comino que estaba haciendo el pueblo aquí ya en el nuevo testamento en mateo en los evangelios estaban diezmando lamenta el con el comino eneldo estaban diezmando y que era nuevo testamento amén pero quizá dirá alguno pero seguían en la ley pero vamos a continuar vamos a desglosar y vamos a ver cómo cómo jesús no quebrantó este mandamiento amén y dejáis lo más importante de la ley estaban dejando yo diezmaban o sea el señor no en ningún momento le dijo tenéis que dejar de hacer eso le dijo y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe que estaban dejando ellos estaban cumpliendo con el mandamiento ya aquí de diezmal después de lo que le sucedió en malaquía ya estaban cumpliendo con el mandamiento de diezmal pero que se estaban dejando la justicia y la misericordia esto era necesario hacer a mí o sea que él le dice hablándole en presente esto era necesario hacer que justicia y misericordia era lo que no tenían los fariseos y los escriba esto en presente era necesario que hicierais justicia y misericordia pero aquí ya le habla del pasado y sin dejar de hacer aquellos aquellos amén que era aquello ellos diezmaban era el diezmo amén aquí vemos como el señor jesús está en el en el antiguo testamento en la ley y en él y en él en su ley en la gracia el nuevo testamento amén el diezmo el señor no lo quitó le hablo les habló en presente esto era necesario hacer en presente la justicia y la misericordia que yo no tenía sin dejar de hacer aquello que era aquello el diezmo ellos diezmaban el señor en ningún momento le dice ya el diezmo no lo tenéis que dar esto es necesario que lo hagan y olvídense de aquello no sin dejarlo sea dios no se va a contradecir en su palabra sin dejarlo el mismo dios que le habló a ello en el antiguo testamento en malaquías es el mismo que le habla ahora en el nuevo testamento sin dejarlo porque porque dios no se puede contradecir en su palabra amén por eso es muy importante que cuando recibamos un mensaje del señor nosotros verifiquemos que realmente esa persona que está ministrando la palabra de parte de dios lo está haciendo de parte de dios confirmándolo por las escrituras porque ella no se puede en contradecir si dios dijo en el antiguo testamento no matará en el nuevo va a decir no matará jesús amén él es la imagen de dios entonces sin dejar aquello no lo quitó el señor no quitó que dejaran de diezmal amén no era para el antiguo testamento sin dejarlo no me dejen de diezmal amén vamos a continuar para que aquí ya ya podemos ver cómo como comprobamos amén y voy a hacer énfasis con mateos voy a hacer énfasis vamos a hacer énfasis con mateo el versículo mateo 23 y vamos a vamos a hacer un énfasis con mateo 22 15 con mateo 22 15 el versículo 15 la cuestión del tributo amén la cuestión del tributo lo voy a leer entero la cuestión del tributo entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ello amén que querían sorprenderle en alguna palabra amén en su comportamiento en su actitud amén y le enviaron los discípulos de ello con los herodianos diciendo es mateo el 15 versículo 15 estoy y ahora estoy en el 16 herodiano diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres dinos pues qué te parece el y si todo el tributo a césar o no tenían que pagar un tributo a mí pero jesús conociendo la malicia de ellos les dijo por qué me tentáis hipócrita amén 20 entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción le dijeron de césar y les dijo da pues a césar lo que es de césar amén y a dios lo que es de dios amén oyendo esto 22 se maravillaron y dejándole se fueron amén a este versículo cuestión de tributo amén suele ser usado para decir da a césar lo que es de césar y a dios lo que este dio amén aquí el señor no se está refiriendo amén al diezmo porque es usado y dicen mira aquí dice que a césar le das el tributo y a dios le da el diezmo no aquí el señor no se está refiriendo del diezmo amén hago énfasis con mateo 23 23 amén no se refiere al diezmo porque porque aquí vemos que en mateo 23 23 ellos no tenían el problema del diezmo yo estaban diezmando dice porque diezmai lamenta y el eneldo ellos estaban diezmando entonces cuestión de tributo 22 mateo 22 15 haciendo énfasis con mateo 23 23 no está hablando del diezmo cuando el señor dice da a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios amén no se refiere al diezmo porque podemos comprobar como en mateo 23 23 el señor no les no les reclama a ellos que yo diezmaran sino que les reclama que no tenían misericordia no tenían justicia amén entonces cuando dice da a dios lo que es de dios estaba refiriendo porque ellos fueron para tentarlo amén para probarle en alguna palabra pero que en el 22 oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron amén entonces vemos que ellos fueron para ver si era incumplía es esta orden amén este mal mandamiento que había en el pueblo que el pueblo tenía que dar tributo a césar entonces ellos por eso se fueron maravillaron perdón maravillados porque ellos vieron que jesús cumplió jesús cumplió jesús les entregó el tributo para césar cumplió no fue no desobedeció esta ley terrenal que había no se la pasó no dijo yo soy jesús yo no voy a pagar tributo no sino que jesús enseñó la obediencia usted tiene que pagar la luz pague la usted tiene que pagar el agua pague la usted tiene que pagar la casa donde vive pague la casa usted va a comprar comida pague la jesús aquí dio un ejemplo de que él también obedeció a las leyes terrenales que habían impuesta que no se la asaltó da a dios lo que es de dio él le dio el pago del tributo y que le dio a dios le dio la obediencia le obedeció obedeció la ley terrenal y ellos no encontraron en jesús faltas alguna por eso este versículo da a dios lo que se dio no tiene que ver con el diezmo mateo 23 23 jesús no le reclama a ello el diezmo le reclama que no tenía misericordia ni justicia da dio lo que de dios amén jesús al darle el tributo a césar amén lo que hizo fue cumplir delante de dios cumplir con las leyes terrenales no se la asaltó amén ahora vamos a continuar voy a hacer este versículo también me hace énfasis con mateo 5 los versículos mateo en 23 23 22 15 y mateo 25 17 me hace énfasis aquí también vamos a hacer un énfasis 20 mateos 22 en mateo perdón con mateo 5 17 también me hace el énfasis mateo 5 17 sin dejar el mateo 23 y mateo 22 sólo para hacer un momento un énfasis mateo 5 17 aquí aquí le tengo jesús y la ley no penséis que ven he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir para que había venido el señor para cumplir no he venido para abrogar no la no estaba quitando la no estaba quitando estos mandamientos que ellos tenían que cumplir amén lo que jesús jesús vino para hacer un nuevo pacto amén jesús vino para hacer un nuevo pacto pero en este nuevo pacto él no quitó el diezmo dice sin dejar hacer aquello de hacer aquello ellos diezmaban amén aquí vemos cómo hace énfasis con estos versículos también mateo 5 versículo 17 hace énfasis en que ellos en que el señor les enseñó que no dejarán dejarán aquello amén vamos a continuar con las escrituras ahora vámonos a lucas lucas 11 lucas capítulo 11 el capítulo es el 11 versículo 42 capítulo 11 versículo 42 jesús acusa fariseos intérprete de la ley más hay de vosotros fariseo que diezma y lamenta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor amén ellos estaban diezmando y que estaban pasando por alto o sea que no lo hacían la justicia y el amor amén la justicia y el amor amén estaban pasando por alto igual que mateo 23 amén estaban pasando por alto la justicia y el amor no lo estaban cumpliendo amén esto os era necesario hacer les habla en presente sin dejar de hacer aquello les habla en presente esto os era necesario hacer que era necesario hacer esto que le estaba hablando la misericordia y el amor amén y el amor amén la justicia amén y el amor era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello que que era aquello el diezmo ellos estaban diezmando o sea yo no les digo que dejen que dejéis de diemar amén mateo 5 17 yo no yo no he venido a abrogar la ley o sea yo no he quitado esto yo no he quitado de que vosotros dejéis de diemar amén pero me estáis pasando por alto la justicia y el amor amén esto era en presente esto presente esto era necesario hacer justicia y amor sin no lo quita no quita el diezmo sin dejar de diezmar amén eso es ningún momento quitó el diezmo aquí vemos como el diezmo al día de hoy está vigente amén y si alguien le ha dicho a usted que el diezmo era para el antiguo testamento está un error y usted ha caído en ese error el diezmo está vigente amén en este en este tiempo también vamos a continuar Lucas 16 Lucas versículos 16 16 y los versículos son 16 y 17 17 la ley y el reino de dios amén la ley y los profetas eran hasta juan amén hasta eran hasta juan la ley y los profetas amén porque porque ya luego el señor hizo un nuevo pacto en la ley el que vivamos por la nueva ley por la gracia amén y ha estado hasta cuándo fueron hasta juan fue la ley amén la ley fue estuvo puesta hasta juan pero luego con jesucristo por la gracia amén desde entonces el reino de dios es anunciado es anunciado el hijo de dios amén y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley más fácil más fácil es que perdón más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley amén que significa que se fultre que es que una palabra un mandamiento de lo que él mandó amén no matarás no adulterarás no dirá falso testimonio amén no amarás al señor como a ti mismo o sea todos los mandamientos amén que se fultren no se pueden fultrar amén sin dejar de hacer aquello el señor no les mandó a que lo dejaran de hacer amén vamos a continuar vamos a seguir en en lucas hemos estado en lucas 16 ahora vamos a lucas 21 lucas capítulo 21 el versículo desde el 1 hasta el 4 la ofrenda de la viuda amén levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para la ofrenda de dios de lo que le sobra más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía la ofrenda de la viuda amén de su pobreza esta viuda echó todo el sustento que tenía amén en que hace énfasis con el diezmo amén aquí vemos como el señor amén aquí vemos como ellos cumplían con la ofrenda aquí vemos como la ofrenda no tiene nada que ver con el diezmo amén porque hay personas que han enseñado y que dicen y ministran esta falsa doctrina si tú ofrendas ya está amén no el señor les dijo a los fariseos se los escriba sin dejar de hacer aquello pero que estaba haciendo esta señora ofrendando la ofrenda de la viuda ella estaba ofrendando pero hay ministro que enseñan esa falsa doctrina esa falsa doctrina si tú ofrendas ya está el diezmo eso era para el antiguo testamento pero que dice el señor el porque el señor no le dijo amén estáis ofrendando y diezmando no hay que dejar de hacer una solo la ofrenda no le dijo sin dejar de hacer aquello la ofrenda de la viuda la viuda ofrendaba la ofrenda no tiene que ver con el diezmo amén el diezmo es la primicia que usted en agradecimiento le da de lo primero que el señor la bendice usted le da lo primero amén y la ofrenda es una ofrenda usted le ofrenda al señor amén dejando 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 lucas hasta aquí lo voy a dejar voy a vamos a hacer una segunda parte esta viene siendo la primera parte el diezmo amén esta viene siendo la segunda parte el pago de los diezmo amén esta la primera parte y ahora venimos con la segunda parte el pago de los diezmo bueno nada venga hasta ahora esto es un plazo de los diezmo amén esta la primera parte el pago de los diezmo amén será la segunda parte el pago de los cinco peces también es la primera parte el pago de los diezmo empecé